Miren nomás, ahí están sacando la barbacoa de aquí del horno, mi gente, ahorita, pues aquí estamos. Aquí está el señor Andrés, su esposa Tina. ¿Cuánto tiempo sin comer una barbacoa así directamente al horno? 18 años nomás. 18 años, 18 años. Ya regresaron aquí a su pueblo, después de estar allá en Estados Unidos mucho tiempo y lo están festejando en grande con su gente, ¿no? Sí, aquí con la familia. Con la familia. Los adiós, primos, sobrinos. ¿Qué se siente estar aquí en casa a nueva cuenta después de 18 años? Muy bonito. Muy bonito, ¿verdad? ¿Qué es lo que ya comieron? ¿Qué es lo que van a comer? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta fiesta? Ya comimos de todo. Ajá. En el mercado, ahí hay de todo. Eso, todo lo que comían. Y los tacos allá en la orilla de la carretera. En la orilla de la carretera también, que están muy ricos los tacos también. Los tacos groseros. Sí, sí. ¿A poco? Muy buenos. Muy buenos. Bueno, pues vamos a disfrutar de esta bonita fiesta. Bienvenidos a México. Bienvenidos aquí a Tamazulapan. Muchas felicidades por este bonito éxito. Dios los bendiga. Y vamos a divertirnos, ¿no? Sí. Y a comer. Muchas gracias a ustedes también por venir. Y a comer, sí. Vamos a comer barbacoa. A los dos. A los dos. A los dos. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Pues vamos a comer esta rica barbacoa. Y a muchísima gente se la va a antojar. Miren nomás, mi gente bonita. Ahí está saliendo la barbacoa. Ahí está la gente trabajando. Así es una fiesta, pues, para recibir un paisano que después de 18 años regresa a su tierra. Aquí comienza todo, 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 todo. Es alegría. Ahí está saliendo la barbacoa. 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 ¡Qué bonito! Salúdense, salúdense. Ahí está la traca de la mesa. Vamos a esa bata, esa cabeza. Vamos a ver. 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 Gracias.